Bien, voy a realizar la primera combinación del tono, de los tonos terciarios, voy a empezar por los verdes, aquí tengo el verde claro, le voy a ir agregando más blanco para ir haciendo el degradé, ahorita voy a ir haciendo el degradé, el degradé con el, degradé con el blanco de color terciario, para bajar la intensidad un poco al primero, porque como son en los tonos, en los tonos, en los tonos terciarios, si son cinco tonalidades, pues tenemos que ir probando, por lo menos esta ya se ve el cambio del primero, lo voy a dejar así, voy a agarrar acá un poco, voy a poner en el segundo y voy a empezar a hacer la combinación del siguiente, voy a agregarle un poquito más, para, se tiene que ver un leve cambio, del tono, del segundo tono, el segundo degradé, de los verdes, ajá, del tono terciario, aquí ya se logra ver una diferencia, bueno voy a agarrar de este mismo tono para sacar el siguiente, el tercero, y por el momento bien, se ve bastante claro, se ve muy muy claro, todavía nos faltan dos colores, voy a tener que hacer intensificar un poco más este color, para que, no digamos, ajá, no se dificulte mucho esa parte, va, aquí ya le bajé un mínimo, le he bajado, ya le puse más oscuro, voy a oscurecer este, el segundo, porque eso va a pasar, va, que cuando estemos haciendo ya los tonos terciarios, acuérdense que si son más, la dificultad es esa, va a poder, como ir oscureciéndolo, para que no se vayan comparando los tonos, después ahí tenemos que ir haciendo las diferentes combinaciones, tenemos que ir combinándolo, ahorita ya, ya bajó ahí, ya fue leve, ya se ve, voy a ver en el siguiente, si logró, igual que, se pueda bajar el tono, voy a agarrar otra cantidad, la diferencia se va a ver mínimamente, va, en estas, ajá, pero tenemos que hacerlo, ya para el último, si se fijan, voy a tener que oscurecer este, porque no se ve, ya los últimos no se van a ver la diferencia, aquí el primero va a quedar así, el segundo va a quedar así, el tercero, le voy a oscurecer más, ya si se fijan, ya se ve el tono, como son tonos pasteles, y es un verde claro, el tono, va quedando un poco, bastante, bastante suave, bien, voy a tener que ir acá, intensificando más, aquí le voy a agregar un poquito más de blanco, para ir bajando, porque si no se va a ver igual, pero, bien, se ve la diferencia, se ve, se ven diferentes, hay también una leve diferencia, voy a agarrar un poco de este, y este si me tiene que quedar más, más claro, tiene que quedar más, más claro, bien, así, y lo podemos volver a repasar, va, para poder ir sacándole más tonalidad, aquí voy a combinar todo este que tengo, y puedo ir agregándole el otro, va, porque así lo podemos ir un poco más controlando, más esas tonalidades, va, voy agarrando un poco del siguiente, para ir bajando la intensidad, ahí vamos probando, va, a la hora de ir también aplicando, podemos ir agregándole más blanco, o más del tono terciario, va, en este caso del verde, si se fijan, ya aquí, ya oscurecí un poco, ya no se ve tan, eh, tan claro este color, y voy a agarrar un poco de esto que he combinado, para hacer el siguiente, va, para mezclarlo con el siguiente, y que se pueda ver, como son tonos claros, ahí es de tener el ojo, va, para poder ir haciéndolos, sí, y la luz también, que podamos tener, para poder ir observando todos esos cambios de los colores, porque hay que combinarlo bien, mezclarlo bien, va, si se fijan, ya, bien, hay una diferencia, hay una diferencia ahí, de esos colores, voy a aplicar en el siguiente, que ya van a ser los últimos más claros, va, ya se va viendo también, ahí, otra intensidad, otra intensidad, bien, hay que mezclarlo bien, y el último, sería, bien, ahí, para no alargar mucho el video, bien, así nos va a tocar, va, ya en la aplicación, vamos a ir viendo también, de ir agregándole, por si, en el caso, más que todo, de estos dos, va, por si están iguales, va, pero ahí tenemos ya los cinco colores, tenemos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco colores, aquí, como estamos trabajando en un mismo espacio, bien, solo vamos en este momento, a ir agarrando, según en este orden,